Yo Periodista Revisamos estas imágenes que llegan a Yo Periodista. Chóferes grabaron el momento cuando una persona sube a la carretería de un camión y procede a robar la mercadería. Se trata de los denominados paracaidistas que roban en carretera. El hecho está registrado en la zona de Melga. Vean ustedes estas imágenes. Ruta que une Cochabamba con Santa Cruz. Cuestión de minutos. Estos delincuentes se subieron a este camión y procedieron a robar mercadería. Fue captado, por supuesto, por gente del lugar. Y mandaron estas imágenes hasta Yo Periodista. Usted se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp 722-22300. Yo Periodista